Noticiero del Zuntrax Con unidad y determinación de lucha, venceremos Ronaldo Ortiz, director del programa radial La Voz del Zuntrax y actual coordinador de la dirección de Frenadeso nos habla sobre la figura de Jorge Antonio Camacho Hemos realizado un acto en homenaje a Jorge Antonio Camacho Castro figura trascendental de la lucha revolucionaria y de liberación nacional y social de nuestro pueblo panameño dirigente estudiantil y juvenil quien fue asesinado un 14 de junio de 1978 ya se cumplen 40 años de esa trágica fecha en medio de la lucha que se llevaba adelante en contra de los tratados Torrijos Carter unos tratados que se han demostrado en el tiempo que ha sido más negativo para los intereses de la soberanía panameña y del pueblo en general recordar la figura de Camacho es recordar esa trascendencia de organización, de conciencia, de lucha, de impulso de la juventud y de los estudiantes para ver un Panamá justo, democrático, realmente de bien para todas y todos quienes somos parte de esta sociedad Nadie podrá callar la voz del pueblo Palabras del compañero Wilfredo Conte del Comité Pro Rescate de la Memoria Histórica tras 40 años de la desaparición física de Jorge Antonio Camacho El compañero Jorge Camacho el cual tuvimos en su momento la oportunidad de conocer como dirigente de la Unión de Estudiantes de Arquitectura y fuimos participantes de los hechos acaecidos en 1978 Es importante para nosotros rehacer algunos eventos y transmitirle a los nuevos compañeros a nivel estudiantil de que esa lucha tiene vigencia Sin luchas no hay victorias La pelea es peleando Todos tienen derecho a vivir mejor No solo el rico, también el trabajador ¡Sutra!